Música Bueno, usted sabe que eso no nos conviene a nosotros por aquí, usted sabe que no, que eso nos trae problemas, como quien dice, no estamos de acuerdo. Claro que sí, porque eso beneficia al pueblo, todos los viajantes que bajen echan combustible aquí. Sí señor, estamos de acuerdo, porque eso genera empleo y las personas se benefician de ese empleo. Claro que sí, más familia trabajando, porque la alcaldía ha querido acabar con los empleados, con la gente pobre que está trabajando, y si ahí hay trabajo para el pobre, que venga la bomba. Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque una es peligroso, pero sería bien que pongan una plaza comercial mejor, porque no una bomba, si le traería mucho riesgo a la vida, una bomba ahí, ya esto es una plaza comercial y sería algo perjudicial. ¿Qué hace falta? Yo soy propietario de esta esquina completa, y eso es necesario, una bomba de gasolina, porque aquí no hay vivienda. Señora, aquí no hay vivienda, usted va a Estados Unidos, yo soy ciudadano americano, tengo residencia venezolana, tengo colombiana, tengo peruana, tengo casi el mundo entero. Y esto está a una distancia, además, y esta esquina, esto es la entrada de Viter Valle, la entrada de varios barrios por ahí, y aquí no hay una bomba de gasolina. Hay una bomba en los lados adyacentes, pero muy retirado. Podría ser que sí, porque eso es un beneficio para todos. Cuando uno va a salir a cualquier lugar, puede echar gasolina ahí mismo y no tiene que irse a otro lugar. Hace rato, porque ahí lo que hay es un atracadero, muchas veces, y eso es necesario ahí, porque la persona ahí se detiene mucho, no hay semáforo, no hay luta, ahí alumbra en esto y se pone de una forma mejor. No. ¿Por qué? Porque allí hay una, aquí hay otra y ahí hay otra. Y la acercaría por la escuela también, ¿verdad? Claro que sí, eso no califica para eso, ¿no? Que es un peligro. ¿Por qué? Porque uno vive aquí y cualquier cosa, aquí hay niña, y yo que ya soy envejeciente, tú ves, eso afecta. Diría yo que yo no estoy de acuerdo en esa área. Está bien que ellos se van a meter ahí y vendieron eso y cada quien hace con los de ellos lo que quiera. Sí, pero ellos no pudieron directamente meter, son cantidad de cosas que hay para trabajar en otras cosas si ellos quisieran, tú ves. ¿Por qué? Porque mira todo lo que ha pasado, muchas veces pasan un accidente y cosas entre la bomba, que aquí hay casa, aquí hay niños, un vehículo sale y entra, ¿tú me entiendes? Claro que sí, sí, porque sí, porque queda mejor, porque es una salida.